¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos. El día de hoy lo vamos a colocar en el mapa, por así decirlo. Ya sé que a lo mejor este video tuvo que haber sido de los primeros, digamos que he subido, pero pues cada vez llega más gente nueva aquí a este canal y obviamente no necesariamente saben, digamos que con exactitud, dónde está Lituania, o bueno, otras cosas relacionadas con mi país, Lituania. Así que hoy lo vamos a ubicar en el mapa, por así decirlo, y vamos a hablar o ver quiénes son nuestros vecinos. Así que si les gustaría conocer esta información, obviamente quieren saber este video. Y bueno, aquí tengo mi Lituania en formato chiquito. De hecho, esto es un lugar del que me han preguntado. Y les he hablado un poquito, es la colina de las Cruces, que está, digamos que en la parte norte de Lituania. Lituania es un imáncito, pero pues me sirve como tal vez como algo visual, por así decirlo, aunque les estaré dejando también fotos, pues mi pequeño país, pequeño en este momento, porque en algún momento de la historia de Europa fue el país más grande. Así que, pues sí, nos encogimos un poquito, pero pues ahí seguimos. Digamos así, Lituania está en Europa y hace años, de hecho, calcularon, hicieron sus como mediciones, yo que sé, la verdad es que no sé ni quién lo hizo, pero dicen que en Lituania está el centro de Europa, aunque no parezca. Lituania está al lado del mar Báltico, en una de las costas, digamos que del mar Báltico, y el centro de Lituania está, de Lituania de Europa, perdón, está por aquí, digamos así, no muy lejos de la capital, que la capital está de este lado, del lado este de, o bueno, oriente, si quieran llamarlo así, de Lituania. Entonces, no muy lejos de ahí está el centro de Europa, centro geográfico de Europa, aunque al ver el mapa, a lo mejor puede que no parezca, digamos así. Y bueno, como les acabo de decir, está al lado del mar Báltico, tenemos una costa, y no muy larga, ¿no?, como México, por ejemplo, pero pues sí tenemos nuestro mar, mar frío, pero bueno, lo tratamos de disfrutar en verano. Y pues tenemos también a nuestros vecinos, tenemos cuatro vecinos, en el norte, más o menos de aquí hasta acá, tenemos a Lituania, Los letones son nuestros, como llamamos, o entre nosotros nos llamamos hermanos, porque tanto como compartimos, bueno, no un idioma, sino que son dos idiomas muy parecidos, vienen o provienen del mismo grupo de idiomas bálticos, hay como un grupo, una familia, digamos así, de idiomas que se llaman los idiomas bálticos, y el lituano y el letón son los únicos idiomas bálticos todavía vivos. Hace siglos había muchos más, pero bueno, se fueron muriendo básicamente, lamentablemente eso pasó con los idiomas, cuando la gente deja de hablarlos, o digamos que se va tal vez a otro lugar y ya lo usa menos, digamos así, la gente se muere, etcétera, etcétera. Entonces desaparecieron esos idiomas y solamente queda el letón y el lituano, y pues es una de las cosas que compartimos con nuestros vecinos del norte. También compartimos bastante historia, pues similar, por así decirlo, este, por ejemplo, la Unión Soviética, tenemos unos vecinos como, bueno, vecinos entre comillas, ¿no? Este otro país báltico que está más al norte, que es el vecino de Letonia, que son los estonios, o bueno, Estonia el país, no tenemos frontera con Estonia, pero es otro país báltico, o tal llamado país báltico, digamos así, por si pues lo habían escuchado y tenían esa duda, no tenemos frontera, pero sí a los tres países se llaman así, o se les pone, digamos que esa etiqueta. Sinceramente no sé por qué, porque, bueno, técnicamente sí proviene, digamos que del mar báltico, obviamente Suecia o Finlandia también es un país báltico, digamos así, o Polonia también. Así que yo no me sé este dato, tendría que investigar el por qué, o sea, por qué solamente estos tres países se llaman así, o se les pone esa etiqueta. Ya entiendo que, por ejemplo, los letones y los lituanos sí tenemos el idioma en común, la historia, con los estonios el idioma es muy diferente porque proviene de otra familia de idiomas, que son idiomas ugrofineses, pero bueno, tal vez por la historia también, posiblemente por eso estamos en el mismo grupo los tres países. Así que sí, en el norte tenemos a Letonia y es una de las fronteras, digamos que más largas que tenemos, por así decirlo, pero hay otra más larga. La siguiente frontera y es esta sí, es la más larga de, o sea, de Lituania con otro país, es de Bielorrusia, que va, Bielorrusia va desde aquí hasta acá y llega a 678 kilómetros, la de Letonia es de 610 si no lo recuerdo mal. Así que este cachito es más largo, aunque tal vez parezca que la parte norte es más larga, pero no, este cachito es más largo, tenemos ese apéndice, como lo llaman, digamos así, de broma en Lituania, es una frontera bastante curvilínea, por así decirlo, o sea, con bastantes curvas, y es el vecino con el que tenemos nuestra historia en común, también tanto de la Unión Soviética como realmente de los tiempos mucho más antiguos que nos llevan hasta el Ducado, Gran Ducado de Lituania, que digo, en algún momento fue el país más grande de Europa, así que abarcó lo que en el día de hoy es Bielorrusia y también Ucrania, ya que el Gran Ducado de Lituania llegó hasta el Mar Negro, por eso cuando empezó la guerra con Ucrania yo decía de broma, pero digo, pues así la gente ve cuestiones históricas, digamos así, y quieren regresar a ciertas épocas, pues entonces Lituania tiene el derecho de tomar esos territorios también y volver a ser, bueno, tal vez no el Gran Ducado de Lituania, pero un país mucho más grande, digamos así, a tomar los territorios de Bielorrusia y de Ucrania, de hecho ahí se mantienen algunos nombres de ríos o lugares, digamos así, todavía si no los han cambiado, por ejemplo, tienen el origen lituano, o sea, pueden encontrar palabras lituanas, digamos que en esos territorios, así que, sí, pues Bielorrusia, digamos que ahora desde la guerra, antes tampoco nos llevamos tan bien, pero digamos que por la tensión, o sea, por también el régimen, digamos que del país, por así decirlo, pero aún ahora aún más, digamos así, problemas porque apoya a Rusia, a la vez que no me gusta mencionar a Rusia tanto en mis videos, especialmente, pues en este último año y medio, pero bueno, este, toca el día de hoy, entonces, este, Bielorrusia, pues en Bielorrusia, o bueno, con Bielorrusia tenemos nuestra historia en común y hay gente de ese país que vive en Lituania desde hace décadas, digamos así, tienen familia en Bielorrusia y pues van y vienen y así, digamos así, de este, de aquel país, por así decirlo, y pues sí, entonces, esta es la frontera más larga y pues digo, tenemos nuestra historia, pues también en común con ese país. Luego, la frontera más cortita que tenemos, como lo llaman nuestra salida a Europa, por así decirlo, ojalá fuera más larga, ¿verdad? La frontera está por aquí, digamos así, es de 100 kilómetros, 103 o 105 kilómetros y es con Polonia. Polonia está aquí, es un país bastante grande, pero pues lamentablemente no tenemos tanta frontera con Polonia, es un cachito nomás pequeño de 100, digamos que 100 kilómetros y de nuevo con Polonia tenemos nuestra historia en común. Nuestra historia con Polonia nos lleva ahora, así que también, o sea, más allá de la Unión Soviética y todo eso, tuvimos en algún momento por más de 200 años un país en común, digamos que el país de las dos naciones, así se llama en Lituano, así que tuvimos nuestras cosas en común, digamos así, también tuvimos nuestros roces, no solamente como que convivimos todo el tiempo en amor y paz, digamos así, obviamente en aquellos tiempos pues las cosas se hacían por ciertas razones, digamos así, para que los países sean más fuertes, tal vez, por ejemplo, mantengan su poder, etcétera, etcétera. Pero Polonia pues también había ocupado la capital, o bueno, el territorio, digamos que alrededor de la capital y lo tuvo bajo su régimen, lo que obviamente a Lituania no le apareció en algún momento y esto fue en el siglo XX, digamos así, es una historia más o menos reciente, no hablo de hace siglos, digamos así, porque lo del país de las dos naciones fue del siglo XVI hasta finales del siglo, medianos del siglo XVI a finales del siglo XVIII, así que es una historia como más antigua, por así decirlo, pero este, y por eso también, o sea, por cuestiones históricas, tanto en Lituania como en Polonia hay gente, este, o sea, en Lituania hay polacos y en Lituania, en Polonia hay lituanos y este, más en la frontera, por ejemplo, y se mantienen las dos culturas, los dos idiomas, etcétera, etcétera, y ahora obviamente de nuevo volvemos a la guerra, pues este, nos entendemos mucho mejor que tal vez Lituania y Francia o Lituania y Noruega, por así decirlo, porque hemos vivido cuestiones parecidas, hemos tenido historia en común, por así decirlo, así que sí, nuestra salida a Europa es esta, es la frontera más corta. Y bueno, para finalizar, la cuarta frontera que tenemos de casi 300 kilómetros es este cachito, y sí, tenemos frontera con Rusia, muchas veces la gente piensa que no tenemos frontera con Rusia y hay quienes sí piensan que tenemos frontera con Rusia, pero una muy larga, por así decirlo, ya que Rusia es un país muy grande, y no, sí tenemos frontera, es lo correcto, digamos así, pero la frontera no es de mil kilómetros o tres mil kilómetros, o sea, cosas así, no, es una frontera de casi 300 kilómetros, es de este lado, es donde está el mar Báltico, y es esa zona, digamos así, de Rusia, se llama Kaliningrado, en Lituano se llama Karalauchus, Karalauchus, bueno, el nombre histórico, digamos así, y no hace mucho leí que Polonia volvió al nombre histórico de ese lugar, porque Kaliningrado es el nombre que le pusieron los rusos, digamos así, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y cuando, pues, Alemania les cedió, por así decirlo, ese territorio, que realmente ese territorio, ahora ya, tal vez en el siglo XXI, ya tiene algo que ver con Rusia, ¿no?, después de tantas décadas, pero históricamente, culturalmente, por así decirlo, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con Rusia, ese cachito, porque tiene mucho más que ver con Lituania, o con Prusia, que fue un país que tiene mucho que ver con, o bueno, bastante que ver, digamos que con Alemania, o con los prusianos, etc., y con Lituania, digamos así, porque en ese lugar vivían los lituanos, en ese lugar se imprimieron muchos libros lituanos, lituanos, este, que se llevaron a Lituania de contrabando, porque gracias a la, o sea, gracias, entre comillas, obviamente, al imperio ruso, que desde 1864 hasta 1904, prohibió imprimir, digamos así, libros o periódicos en lituano, bueno, con el abecedario, digamos que latín, en lituano, o sea, podías escribir, lo que ellos querían, pues, es imponer su abecedario, su alfabeto, digamos así, y podías escribir en lituano, pero con su alfabeto, y pues es lo que no queríamos, entonces, ahí es donde, este, no estaban los rusos, y ahí es donde, bueno, el imperio ruso, y ahí es donde se imprimían los periódicos, este, los libros, y se llevaban a, de contrabando a Lituania, era un delito muy grande, digamos así, entonces la gente se arriesgaba, y ese territorio, por eso digo que etnológicamente, históricamente, culturalmente, tiene mucho más que ver con Lituania, o con la misma Alemania del día de hoy, digamos así, porque los rusos, pues, son los antiguos alemanes, podríamos decirlo así, como que en palabras muy abstractas, por así decirlo, entonces, sí, pues, es el último vecino que tenemos, y aunque Rusia está de este lado, digamos así, no tenemos frontera con Rusia, aquí, este, se cruzan las fronteras de Bielorrusia, y, de, de Polonia, pero, este, sí tenemos frontera con Rusia, de este lado, que es del lado del Mar Báltico. Y pues nada, hasta aquí, este video bastante geográfico, con un poquito de detalles, así como históricos, digamos así, de, o sea, que tenemos, perdón, que tenemos en común, tal vez con nuestros vecinos, si es que tenemos algo en común, digamos así, espero que este video, les haya parecido interesante, útil, espero que ahora sí, ya puedan ubicar bien, 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 a mi país, Lituania, un país pequeño, en este momento, pero alguna vez, sí fue muy grande, y también espero que, pues, los datos que les di, les sirvan como, también para conocer un poquito, digamos así, qué es lo que tenemos en común, con a cada de nuestros, o sea, cada vecino nuestro, digamos así, y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas, que estén buscando información, sobre mi país natal, Lituania, y suscríbanse a este, a su canal, obviamente, si todavía no lo han hecho, si este es el primer video, que están viendo, si estaban buscando, justo información, sobre mi país, dónde está, y pues, terminaron viendo este video, así que suscríbanse, si tienen dudas o preguntas, me las pueden dejar, debajo de este video, y nada, se me cuida muchísimo, y pues, les mando muchas gracias, y abrazos, y nos vemos en un próximo video, bye, bye,